Queichu, queichu, santo templo, queichu, queichu, santo templo, mainepita, mamá y carmen, mainepita, mamá y carmen, oye a Caspapá, llámelo Caspapá. He visitado Pau Cartango, hermosa tierra, tierra bendita, quiero dejarte en este canto, un pedacito de mi cariño, quiero dejarte en este canto, un pedacito de mi cariño. Música 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 Música